Decathlon, AXA y Ford, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Llevaba cuatro años alejada de la gran competición, dedicados a la maternidad y a su profesión, pero su regreso al judo de alto nivel no pudo ser más afortunado. Marta Arce se hizo con el título en el Campeonato de España de judo para ciegos disputado en la localidad sevillana de Bormujos. La madrileña, plata en Atenas 2004 y Pekín 2008 y bronce en Londres 2012, tiene ahora tres años para deshojar la margarita de una posible nueva participación en los Juegos en Tokio 2020. En las pruebas masculinas se impusieron los favoritos, especialmente los participantes en los pasados Juegos de Río, los hermanos Gavilán con Daniel ganando en menos de 66 kilos y Álvaro en menos de 73 y Abel Vázquez en menos de 90. En la categoría más ligera, la de hasta 60 kilos, llegaron a la gran final dos jóvenes promesas, Sergio Ibáñez y Borja Paisa, con victoria de este último. Y en la de más peso, por encima de los 100 kilos, Jesús Santana aprovechó la ausencia por lesión del favorito, Íñigo Gérboles, para llevarse una inesperada victoria.